Como todos los años, quienes hacemos simplemente corrientes, nos vacunamos en el Hospital Llano, que cuenta con un vacunatorio en el que la calidad humana y la atención son realmente excepcionales. Las imágenes muestran a la señora Josefina Alcita Romero, que nos recibe con mucho cariño y cumple con la tarea de la vacunación. Cabe consignar que la vacuna antigripal está indicada anualmente para prevenir complicaciones y muertes por gripe en grupos de riesgo. Está disponible de manera gratuita y obligatoria en hospitales y centros de salud públicos de todo el país. Las vacunas están disponibles y lo óptimo es vacunarse antes del inicio del invierno. De todas maneras, mientras haya circulación de virus, las personas de los grupos de riesgo que no hayan sido vacunadas deberán recibir la misma, ya que las defensas se producen entre 10 y 14 días de la vacunación.